¿Han conseguido, están consiguiendo las políticas de este Ministerio de Igualdad en los más de cuatro años en los que lleva encabezado por Irene Montero? ¿Han conseguido dividir, empequeñecer, enfrentar, separar y desconectar al movimiento feminista? Bueno, las imágenes de las manifestaciones de hoy, en comparación con las de 2018, es decir, justo antes de la llegada de Sánchez y de Irene Montero al gobierno, esas comparaciones, esas imágenes, parecen abonar esa teoría. Pero, ¿qué nos dicen los datos? Vamos a fijarnos en los resultados de dos encuestas, dos encuestas que se han elaborado con motivo de este Día Internacional de la Mujer. En la primera de esas encuestas se pregunta explícitamente por esto de lo que les hablaba. ¿Está desunido el movimiento feminista hoy en España? Las respuestas de los españoles a ese sondeo, realizado por Metroscopia, no pueden ser más rotundas, más contundentes. No solo es que el 70% considere que sí, que está desunido. Es que una inmensa mayoría de los españoles que responde a ese sondeo cree que ese movimiento hoy, en realidad solo representa a algunos partidos políticos. No representa, dicen, a las mujeres, lo dice el 61% de los encuestados. Naturalmente, esa desconexión tiene también sus consecuencias, que es lo que vamos a analizar a partir de ahora. Y la primera de esas consecuencias, y seguramente también les digo que la menos importante, es el rotundo suspenso a la ministra que ha impulsado esas políticas que, como acabamos de ver, han dividido y han enfrentado no solo al movimiento feminista, sino en realidad a la sociedad. Un 60% de los españoles, según esa encuesta, cree que la gestión de Irene Montero, el 60%, la considera mala o muy mala la gestión de la ministra de Igualdad. Pero como la ministra pasará y el problema que genera se quedará, les decía que es bastante más grave otra de las consecuencias de esa política que estamos viendo en los datos reflejados, parece divisiva. España sigue siendo uno de los países del mundo, es así, más concienciados con la desigualdad que en muchos casos siguen sufriendo las mujeres. Así lo consideran, en este caso sí, un 70% de los españoles, en buen estudio de Ipsos, que además compara a nuestro país con nuestros 31, es una encuesta en 32 países. Es más, el 53% de nuestra población, de la población española, se define como feminista. Sin embargo, pese a este punto de partida, España es, al mismo tiempo, el país del mundo, al menos de esos 32 analizados, donde hay una mayor sensación de que las políticas impulsadas, en aras de desigualdad, en realidad, discriminan a los hombres. Así lo piensa el 53% de la población general y lo piensa también un 44% de las mujeres encuestadas. De manera que sí, lo estamos viendo. Los datos parecen demostrar que la sociedad española, desde luego, no se corresponde con el retrato que de ella hacen en el actual Ministerio de Igualdad. Y que ni mucho menos esa sociedad, esa sociedad real, respalda que las políticas del Ministerio sean en realidad divisivas, politizadas y puramente partidistas, como lo considera la mayor parte de la población. Políticas partidistas divisivas, como las del Ministerio de Igualdad, y no solo las del Ministerio de Igualdad. Vamos ya con nuestra línea editorial. Como se pudo ver ayer en la sesión de control al gobierno, los ánimos hierven dentro del Ejecutivo de Sánchez y la división ya no es algo coyuntural. La toma en consideración del cambio de la ley del solo sí es sí ha roto por primera vez la coalición a la hora de votar en el Parlamento. Pero eso no significa que el Ejecutivo de Sánchez vaya a saltar por los aires, porque los intereses de unos y otros aconsejan aguantar el tipo. Pablo Iglesias decía hace unos días que si Sánchez se atrevía a modificar esta ley, tendría que atenerse a las consecuencias. No habrá ruptura formal, pero la confianza básica está quebrada sin remedio. La estrategia de Podemos consiste en echar un pulso permanente a Pedro Sánchez como forma de afianzarse ante su electorado y también ante el experimento de creación de una nueva fuerza política de la izquierda por parte de Yolanda Díaz. Pedro Sánchez seguirá siendo rehén de su alianza Frankenstein, aunque eso signifique parálisis gubernamental y se haga evidente su condición de presidente sin libertad de acción. Otro de los efectos de este conflicto es la división que algunas decisiones, por ejemplo, la forma de entender el feminismo y sus consecuencias en la ley trans, están creando dentro de las filas socialistas, división que no parece preocupar en exceso al secretario general. El cálculo de Sánchez en estas horas no se refiere a la mejor gobernación, para bien de los españoles, sino a lo que mejor convenga, a su mera supervivencia.